Hola mis amigos bienvenidos a este nuevo video este nomás lo voy a hacer un poco rápido no voy a darles detalles por detalles porque sinceramente voy muy corto de tiempo lo que voy a hacer ahorita pues en la camioneta ya saben le vamos a dar una buena limpiada no les voy a grabar el procedimiento porque no tengo mucho tiempo de hecho yo quería yo grabarlo pero tengo otras cosas que hacer entonces no voy a poder, entonces ahorita fíjense como está lo que viene siendo el interior está muy sucio, está con mucha tierra, tiene demasiadas cosas entonces ahorita lo que vamos a hacer, voy a aspirarlo, lo voy a meter adentro lo que es el autolavado voy a echarle, acá tengo lo que voy a ocupar, es el abrillantador para las llantas me voy a ocupar, les voy a enseñar como pulirlo con este pulimento pero no me va a dar tiempo a hacerlo no quiero hacerlo a las prisas porque no va a quedar bien pero pero ahorita lo voy a poner, les voy a enseñar en el siguiente video les voy a enseñar este pulimento que tengo y nos llegó este, es el otro auto estéreo para la camioneta o para la venta depende porque luego los compro para la camioneta y si no los compro para la venta sale entonces voy a limpiarla y ahorita les sigo cuando ya esté bien limpia adentro y si no los compro para la venta sale y si no los compro para la venta sale ahora ya no sirve pues acá mis amigos ya terminé de aspirar ya estamos limpiando nomás el interior y como se darán cuenta las ventanas ya están limpias los paneles, ahora ya nomás falta por afuera acá si el video se les voy a enseñar como encerarlo casi va a ser para eso el video entonces acá el interior como se darán cuenta pues ya se limpio esa mancha de por si ya la tenía entonces ya con el tiempo voy a enseñarles como se quitan todas estas manchas que tengamos más tiempo y pues así es como ya está quedando mis amigos así va ya quedando la troquita ya bien limpios los paneles, la alfombra, los asientos y todo ya le eché su brillo, su protector y todo mis amigos ahora si vamonos para afuera sale soy del rancho de las pilas estado de Guanajuato no soy ningún pantarrón ni me la ando recargando sé que tengo mis pendientes se oye a rechinar un cuerno también una super cuarta un R15 chapeado y una del que pesonaba allá en la alco de la sierra la vista se celebraba ok mis compas pues ya ahorita ya está lo que viene siendo este con jabón ahora lo que sigue es este lavarla, echarle agua, sale, seguimos ok mis amigos pues este les recomiendo que cuando acaban de lavar su carro primero lo que con el trapo lo que limpian son las ventanas y al último limpian lo que es el carro eso consiste en para que el trapo que van a usar y quieran ahorrar o trapos ocupen nada más este lo que es este un trapo entonces ahorita primero limpiamos nuestros vidrios para que le quitemos el agua y ya al último limpiamos lo que son las ventanas sale mis amigos amigos esto es la acera que le voy a aplicar a la camioneta estas ustedes nomás lo que van a hacer va a ser agarrar poco y el carro limpio y le van a echar así a todo lo que es la camioneta y le van a empezar a flotar a toda la camioneta y este van a esperar en eso que están ustedes con toda la camioneta van a empezar desde acá y ya ustedes lo que van a hacer es este ya cuando hayan terminado toda la camioneta se vienen a quitarla desde allá atrás o desde acá adelante como empiecen sale entonces este así van a ir echándole este ya nomás esto es para darle este suavidad a la camioneta y para que quede un poquito más de brillo entonces este ahí está eso no es difícil de quitar ya nomás con un trapo limpio ustedes lo que van a hacer va a ser este removerla y ya esto esto va a ayudarles para cuando llueva el carro no se no se descomancha no se descomancha entisió listo para gralaro la pechera empacada cargo apuchada en como si por acá ahorita lo estoy haciendo de rápido en otro video les voy a explicar mas a detallado como este se hace para que este para que este para que ustedes lo hagan este les va a ayudar mucho para que el carro quede suavecito y no quede muy rasposo y le va a dar un poco más de brillo o lo quieren pulir, lo pulen mejor que viene más la pulida cuando ya está lista la cera para quitarse, ya nada más se pone muy opaque se pone como si estuviera ya se pone dura entonces es que ya no es necesario ya es cuando ya tiene que quitarse la cera y ahorita seguimos ya que vayamos a quitarla entonces ya le aplique lo que es la cera, acá mi carnal aplicó lo que es esta cera en líquido de las dos yo les recomiendo 100% que pongan esta cera que es en crema que viene siendo de esta marca porque esta dura más que esta, esta como es en líquido te va a durar máximo una semana y esta te puede durar hasta un mes, depende como la apliques entonces yo acá lo que hice le aplique cera de crema a lo que viene siendo toda la caja hasta que diga todo lo de enfrente y a la caja le aplicamos lo que viene siendo la crema de líquido para ver la diferencia mañana les voy a mostrar la diferencia o al rato entonces ya cuando la cera está lista para quitarse ya se va a ver tu morita ya no se siente como estaba al principio ya lo único que van a hacer con un trapo limpio vas a empezar a quitarle así no te va a costar trabajo es como si estuvieras puliendo vas a tratar de quitarle todo y este y así se va a quitar toda la todo lo que quedó de cera y el carro ya te va a tener que quedar este suavecito más que ahorita como ando con harto este corto de tiempo la verdad no creo que me quede muy bien pero así tienes que hacerle con fuerzas para quitarle para que el carro no quede este muy este manchado de blanco entonces este hacía todo donde le echaste y ahorita que esté quitada le seguimos sale dale entonces ya nada más falta el último toque final que es el brillo a las llantas ya nada más es echarle brillo vamos a ocupar este que está aquí que es en spray esto nada más es para que tenga brillo lo que es la llanta y se mire como nueva como queda lo que es nuestra camioneta ya limpiada acá les voy a dejar unas tomas final y ahí nos vemos en el próximo video mis amigos sale entonces acá les dejo unas tomas señores te medito pa' cingar con toditos mis amigos a mi me gusta jalar y no es que me la recargue yo también sé cocinar me amenazaron de muerte par de culecas gallinas pero no les tengo miedo me les fui peleando como dije en vida igual que mi padre no conocía envidia aunque pocos años de grande talento gracias a la escuela que me inculcó el viejo a gusto paseaba por Guadalacara maldito gobierno me emprendió batalla se pasea en su camería en su chevitaco al frente de su gente va un michoacano armas y billetes cuidan al muchacho M16 su arma preferida para trabajar y proteger su vida en este negocio hay muchos enemigos cuando se aparecen hay que darles piso ay, 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 pariente y Santiago pa' pasear o no te acabes el cargabillete ya comence la bebida nuevamente ando borracho pero esta vez sin medida voy a tomar a lo macho si me quedo en la cantina